hola a todos bienvenidos a otro vídeo de gimp en el que vamos a utilizar al señor bean para crear un efecto de fotografía a dibujo es decir vamos a intentar hacer como una caricatura como si fuera un dibujo dibujado por nosotros o por un artista entonces para hacer este efecto que es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es entrar en filtros vamos a ir artísticos y vamos a seleccionar el filtro de fotocopia entonces como veis esto se queda de esta forma y vamos a subir el radio de la máscara para que se nos quede un poquito más negro vale más un poquito de color negro luego vamos a subir la nitidez la nitidez un poco para que se vea más claro el dibujo no se quede tan difuminado y ya lo tenemos más o menos preparado entonces ahora básicamente lo que nos queda es darle color bueno pues para darle color vamos a crear una nueva capa con la capa con el relleno transparente vale queremos una capa transparente para empezar a pintar a mister bean entonces esta capa transparente si nosotros cogiéramos el pincel y nos pusiéramos a pintar vamos a seleccionar por ejemplo un color verde vale por ejemplo este color fijaos que al pintar lo que ocurre es que el la chaqueta queda oculta el color está ocultando la capa que por debajo entonces para evitar que nos pase eso vamos a poner esta capa en modo multiplicar vamos a ver aquí está veis y de esa manera queda ya mucho mejor entonces ahora ya solamente tenemos que ir pintando para evitar tener que pintar todo el fondo vamos a hacer un pequeño un pequeño truco y es que nos vamos a venir aquí vamos a coger la varita de pintura o sea la varita mágica perdón y vamos a pinchar sobre el fondo una vez que tenemos el fondo seleccionado pinchamos en este y lo que hacemos ahora va a ser coger el cubo de pintura y pintar con un color vale pues por ejemplo podemos coger un color azul vamos a coger un color azul claro y ahí claro aquí tengo el relleno con patrón entonces tenemos que poner el relleno con color de frente así que vamos a deshacer y ahora sí pinchamos aquí y ahora repetimos lo mismo con el otro lado así que si no venimos aquí cogemos la varita seleccionamos el fondo lo pedimos aquí cogemos el cubo de pintura y rellenamos y de esa forma como podéis ver vamos a quitar la selección ya tendríamos pintado todo el fondo y lo demás eso sí tenemos que pintarlo a mano así que esto ya es cuestión de paciencia y de ir pintando poco a poco hasta que terminemos de hacer nuestro dibujo bueno aquí tener cuidado porque fijaos que estoy situado en la capa de mister bin voy a darle a deshacer porque siempre tenemos que pintar sobre la capa que hay por arriba vale bueno pues voy a ir un poquito rápido y ahora enseguida volvemos bueno pues ya lo tendríamos así me ha quedado a mí como podéis ver se ha quedado que parece un poco el joker pero bueno de eso se trata es una caricatura así que ya solamente nos quedaría poner nuestro nombre vamos a coger por ejemplo el color negro vamos a coger la herramienta para escribir y ponemos nuestro nombre vale vale vamos a colocarlo aquí por ejemplo y ya lo tendríamos hecho recordad que lo bueno de haber hecho todo sobre una capa es que si yo ahora mismo estos colores no me convenciera no quisiera hacerlo de nuevo pues simplemente quito esta capa y como veis vuelvo a tener el dibujo como al principio y también incluso tengo la posibilidad de tener varias capas y poder ir ocultando o mostrando diferentes capas y de esa manera podría tener diferentes combinaciones de colores y exportar con la combinación que más me gustara bueno pues espero que os haya gustado este efecto y nos vemos muy pronto hasta luego y 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